¿Qué onda chicos? Ya llegué. Sé que estaban ansiosos por escucharme de nuevo, así que preparen sus oídos, cuiden sus teléfonos porque ya comenzamos. Es bueno voltear y dar una mirada de vez en cuando y nos daremos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Te sorprenderás al darte cuenta de las necesidades que hay y que la mayoría la puedes llenar con un pequeño acto de bondad. Este cachorrito yacía en la calle con extrema debilidad, con un cuadro severo de desnutrición. Con sed, resignado a morir, apenas podía mover la cola cuando un ángel apareció para rescatarlo. Literalmente estaba en los huesos y tenía varias lesiones en la piel, ocasionadas por su estado. Pero aún sentía la esperanza y su cola se movía al ritmo de ella. Ante un desconocido que la tomaba entre sus brazos, él decidió confiar. El ángel salvador era un miembro de la organización Animal Aid, quien lo llevó al médico, donde empezó a ser tratado. Por más de 14 días se trató su desnutrición y deshidratación severa, se le suministraron antibióticos y líquidos. Y con mucho amor comió de nuevo y después por fin pudo caminar. Sus llagas comenzaron a sanar y él se empezó a recuperar y la mejor prueba de ello es esta tierna mirada. Ahora recibe mucho amor y tiene una nueva esperanza gracias al ángel que lo rescató. Gracias a Animal Aid por hacer parte de esos milagros posibles. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Pusdata, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito. ¡Gracias!